Aunque me resista cuando miras así, la principal queja que tengo de ti es que me tienes en la palma de la mano. Aunque me resista cuando miras así, la principal queja que tengo de ti es que me tienes totalmente enamorado. No sé si te acuerdas de los tiempos del pasado, se tensó mucho la cuerda, se rompió y lo despreciamos. Lo mandé todo a la mierda y cada uno por su lado y ahora que duermo a tu vera yo me siento afortunado. Porque tus senos al aire, tu vientre indomable, deja marcada mi piel, me hace ser más grande, traspasar mi carne, amar los defectos por los que siempre me odié. Y eso está bien aunque me sienta vulnerable, como cuando canto alto delante de gente, me tiro al vacío tranquilo sin un plan B, sabiendo que volvería a hacerlo aunque fallase. Aunque me resista cuando miras así, la principal queja que tengo de ti es que me tienes en la palma de la mano. Aunque me resista cuando miras así, la principal queja que tengo de ti es que me tienes totalmente enamorado. Aunque me resista cuando miras así, la principal queja que tengo de ti es que me tienes totalmente enamorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!